¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo. Estoy muy feliz de estar en una nueva historia con ustedes, amiguitos. Cuéntenos desde dónde se están conectando. Saludes a nuestros amigos. ¿De dónde, Daniel? De Florida. De Florida, de Oregon, a nuestros amigos de California. Estamos orando por ustedes. Saludes a nuestros amigos de Texas, de dónde más, de Colombia, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, de Colombia. Bueno, de todos los lugares. Los amamos mucho y los llevamos en nuestro corazón. Nuestros amiguitos de Portland también que nos ven cada ocho días. Dios les bendiga allí donde están. Bueno, vamos a empezar con una interesante historia. Miren lo que tengo acá. ¿Qué es esto, Daniel? Es un ten o una tienda. Es un ten en inglés, ¿verdad? Mira quiénes están acá. Están los personajes de nuestra historia de hoy. Tenemos a quién? A Rebeca. En nuestras historias anteriores vimos que ella era joven. Ahora, ¿cómo está? Sí, ese es su papá. Digo, su hermano. No, su papá. Este es el papá de los dos mellizos. Este es el mellizo. Este es el mellizo Jacob y Esaú. Hoy vamos a continuar con nuestra historia. ¿Y saben cómo se titula nuestra historia, amiguitos? A ver, ¿quién de ustedes se acuerdan? Mira, un ladrón en la familia. Un ladrón en la familia, bueno. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿ok? Así que vamos a listar nuestros personajes porque nuestra historia de hoy se va a desarrollar en una tienda. Vamos a estar muy listos con cada uno de ellos. ¿Con este? ¿De qué era más? Ay, sí, muy bien. Era una familia, pero aunque era una familia, algunos momentos tuvieron problemas. No todo fue feliz, ¿verdad? Bueno, en nuestra historia de hoy vamos a iniciar con una actividad. Así que preparen lo siguiente. Van a preparar, le van a decir a mami o papi que en un platito pongan trozos de fruta o de comida. ¿Listo? Van a poner unos trozos de fruta o de comida. No puedes oler. Y ahora yo voy a cubrir tus ojos, Daniel, y tu nariz. ¿Listo? No vas a ver ni vas a oler. Entonces no puedo respirar. Vamos a respirar por una partecita, no te preocupes. A ver, vamos. A ver que quedes bien. Déjame taparte primero los ojos, amiguitos. Entonces luego, cuando mami o papi nos tenga listo esto en un plato, que tú no lo veas, vamos entonces a tapar nuestros ojos con una vendita y un poco nuestra nariz. Tranquilo. Vamos a tapar dos sentidos importantes de tu cuerpo. El olfato y la vista, los ojos, ¿ok? Bueno, Daniel, ahora yo quiero que tú pruebes, vas a probar, lo que te voy a dar y tú tienes que decir qué es. Solo probando. No puedes olerlo ni verlo. Mira, amiguitos, aquí está. No te preocupes, yo te lo voy a pasar. Mira lo que es. Mira las frutas que hay aquí. Ven, amiguitos, aquí están nuestras frutas. Mira las frutas que tengo acá listas. No puedes verlas, Daniel. ¿Listo? Ustedes ya saben cuáles son. A ver, vamos a empezar con la primera. A ver, vas a probar esta. No puedes olerla. A ver, ¿listo para comer? Vamos a masticarla. ¿Qué será? A ver, será una fruta. Piña. Piña. ¿Acertó, Danielito? Muy bien, sí, era la piña. Muy bien. Una más. ¿Listos para la próxima? A ver, vamos a degustar una más. No puedes olerla, no puedes olerla. ¿Qué fruta es? ¿Está dura? Está dura esa fruta. ¿Qué fruta será, amigos? ¿Es manzana? ¿Es manzana? Sí, amiguitos. Muy bien, Dani. Estás usando muy bien tu sentido del gusto. Muy bien, vamos con la última, amigos. Mira cuál es. ¿Listos? ¿Vale? Vamos. No, tú no puedes verla, ni olerla. ¿Qué fruta será? Hmm. Es una fruta muy rica que tú comes casi todos los días. No gusta comerla en clase. Blueberries o arándanos. Muy bien, aquí están los arándanos y las blueberries. Muy bien, Daniela, acertaste. Bueno, mira. Mi preferida fue la piña. Tu preferida fue la piña. Miren acá. ¿Saben, amiguitos? Los sentidos son muy importantes para nosotros. Dios nos dio cinco sentidos. Nos dio el sentido de la vista, el oído para escuchar, la nariz para oler, las manos para tocar y la boca para degustar. ¿Sabes que son muy importantes esos cinco sentidos? ¡Guau! Y Dios nos los dio porque los necesitamos para nuestra vida y para que seamos felices. En nuestra historia de hoy, uno de los personajes, el papá de... ¿De quién? De Jacob. ¿Y quién más? Y es Saúl. Y es Saúl. Ay, él ya estaba cieguito, no podía ver. ¿Y sabe? Ya era muy viejo. Era un anciano, así que su mami también, pero él no podía ver. Y Jacob hizo algo que a Dios no le agrada. Jacob engañó a su padre por medio de que... Bueno, le dio una comida, pero él aprovechó que él no tenía uno de los sentidos bien, el sentido de la vista. Él estaba ciego, ya no podía ver. Así que él se aprovechó de esto y engañó a su padre. ¿Eso estará bien, amiguitos? No, eso no está bien. ¿Saben? Los miembros de la familia de Dios siempre, siempre deben ser honestos. ¿Cómo deben ser? Honestos. ¿Cómo debemos ser? Honestos. Honestos. Decir la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Muy bien, vamos a poner a Jacob por aquí. Recuerden que si quieren hacer estos personajes, visiten nuestro canal. Y allí van a encontrar también en la página de Facebook algunas ideas para hacerlo. Bueno, Dani, vamos a parar de comer. Sé que te gusta mucho. A ver, mientras nosotros vamos a repasar nuestro versículo. ¿Estamos listos? Bueno, aquí hemos preparado el versículo en una caja. Así que si tú no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. Vamos a retirar por aquí nuestra fruta. Puedes hacerlo. Y esta va a ser una ten, una carpa. ¿Listo? Si la abrimos, mira lo que hay por dentro. Vamos a encontrar nuestro versículo y nuestros personajes. A ver, Danielito, vamos a abrirla. Y aquí yo voy a sacar los personajes de nuestra historia. En cada personaje hay una parte del versículo. Así que, ¿dónde está nuestra Biblia, Dani? La pusimos por aquí. Aquí está la Biblia. En nuestra Biblia está el versículo. Vamos a observarlo. Vamos a mirarlo. Muy bien, ¿listo? A ver, ayúdame con esta parte del versículo. Biblia, Biblia. Vamos a ver, ¿qué hizo nuestro versículo? Muy cortito. Muy fácil. Van a verlo allí y lo van a repetir con nosotros. ¿Ok? Vamos con la primera parte. Dice, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo. ¿En qué parte de la Biblia está? Levíticos 19, 11. ¿Listos para repetirlo una vez más? Vamos. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. Levíticos 19, 11. ¡Qué hermoso consejo el que nos da Dios! Ahora, vamos a abrir nuestra carpa, nuestra ten. Vamos a ver las imágenes allí. Y en nuestra ten tenemos varios personajes. A ver, en nuestra ten está... El mensaje de hoy. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a leerlo allí. Dice, las personas que pertenecen a la familia de Dios siempre dicen la verdad. ¿Puedes decirlo conmigo? Las personas que pertenecen a la familia de Dios siempre dicen la verdad. Muy bien. Ya hemos abierto nuestro ten y ahora tenemos aquí a los personajes. Como ya estudiamos el versículo, vamos a ponerlo en el orden correspondiente. ¿Ok? A ver, ¿cuál será primero? Pero no engañen a su prójimo. No mientan. Está Levítico 19, 11. No mientan. No robarán. A ver, ¿cuál es primero, Dani? No mientan. Y tú, amiguito, ¿cuál dices que es? No robarán. Dice, vamos con la primera, ¿qué dice? No engañen a su prójimo. Bueno, vamos a devolvernos. Despacio para nuestros amiguitos. A ver, esta es la primera. No mientan. ¿Quién está allí? Oh, está Jacob mintiendo y engañando a su padre. No mientan. ¿Cuál sigue, Daniel? Vamos a pararla. No roben. Aquí está la mesita que tal vez usaron allí en el ten, en la carpa. A ver, vamos a doblarlo un poquito más para que él se pueda sostener. No mientan. No roben. No engañen a su prójimo. Muy bien. ¿Dónde está? Levítico 19, 11. ¿Cómo creen que era más primero, más grande? Es que es una chiquita. Grande, mediano, pequeño. Muy bien. Y todo está para que lo pongamos aquí dentro de la historia. Así que vamos a meter aquí la camita. Luego vamos a meter la olla donde la mamá ayudó a preparar la comida. Y la mesita con la lámpara. Y el lugar donde estaba nuestro versículo. Cerramos nuestro carpa. Y vamos a prepararnos para la historia. Así que vamos todos juntos a la historia. Nos vemos. Un día, Rebeca oyó que Isaac le hablaba a Esaú. Hijo, ya muy pronto va a ser que yo que bendiga. Entonces, voy a cazar un animal salvaje para mí. Y ahí yo que doy bendición. Sí, papá. Ya vuelvo. Esaú entonces tomó las armas y se fue de casa. Esaú entonces hizo lo que su papá le decía. Se fue a cazar. Quería encontrar mejor animal para su padre. Él sabía cuál era la comida preferida de él. Se acercaba el día donde él quería recibir la bendición especial. Su padre ya estaba viejo. Tenía bastantes años y estaba ciego. Así que él hizo lo mejor por cazar. No puede ser. Creo que mi esposo le dará la bendición a Esaú. No. Dios dijo que la bendición le correspondía a mi hijo. A mi hijo Jacob. ¿Qué debo hacer? Debo pensar rápido. Esaú ya está cazando. Llamaré a mi hijo. Y le diré que traiga lo mejor de los rebaños. Voy a preparar rápido una comida. Y él debe ir antes de que llegue Esaú. Jacob, hijo. Ven pronto, Jacob. Hijo, mira. Tu padre le dará la bendición a Esaú. Eso no puede ser. La bendición le corresponde a ti. Necesito que vayas rápido y traigas lo mejor de los rebaños. Y yo voy a preparar la deliciosa comida para tu padre. Ven pronto, hijo. Ven pronto. Muy bien. Prepararé aquí lo mejor que puedo. ¿Y cómo haré para que su padre no note que es Esaú? Esaú tiene mucho. Es muy pechudo. ¿Qué podría hacer? Tengo una idea. Jacob, ¿estás listo? Ven acá. Ok. Tengo una idea. Para que tu padre no se dé cuenta de lo que está pasando. Yo, y no piense que eres Jacob. Jacob, si él quiere palpar tu cuerpo, él va a notar que tú tienes pello. Es mucho pecho acá. Que eres pelludo como tu hermano. ¿Qué es pelludo? Voy. He tomado esto de estas ovejas, de este rebaño que tú trajiste. Este. Y voy a cubrir tu cuerpo también por aquí. Hijo, y alístate. Y lleva la comida, por favor. Tengo una buena idea. Lleva la comida. Voy a llevar la flecha que tiene de repuesto tu hermano. Está bien. Ve pronto, hijo. Espero que alcances antes de que Esaú llegue. Así fue como Jacob rápidamente llegó hasta la tienda donde estaba su padre. Al escucharlo, su padre dijo. ¿Quién es? Yo y Esaú. ¿Esaú? ¿Esaú? Sí. A su padre le parecía que esta era la voz de Jacob, pero había dicho que era Esaú. Así que le dijo. Ven aquí para que toque tu pelo para saber si realmente eres Esaú. Entonces, su padre tocó sus brazos y vio que había mucho vello en su cuerpo. Así que pensó. Bueno, la voz es la de Jacob, pero huele como huele Esaú. Huele a un cazador. Así fue como Jacob le dio entonces la comida, su padre comió y luego le dio la bendición. Ahora, su padre, después de comer, extendió sus manos y le dio la bendición de la primaventura. De esa manera, Jacob tuvo la gran bendición. Tan pronto salió Jacob de la tienda de su padre. Entró Esaú con la comida especial para su padre. Padre, ya fui a cazar y te hice un plato delicioso. Cacé venados. Entonces, su padre, con tristeza, pensó, ¿quién era el que había entrado antes? Era tu hermano. ¿Para qué? ¿Mi hermano? Yo le di la bendición, entonces no creo que lo puedo dar a ti. ¿Tú diste la bendición a mi hermano? Padre, esto... Sabía. Ni pues, al menos algo, padre. Esto no puede ser. No, no que puedo. Con mucha tristeza, Isaac no podía darle nada a su hijo Esaú. La bendición ya había sido dada a su hijo Jacob. No podía ser. Pensaba en Saúl. Su hermano lo había escapado con su herencia. Lo había escapado con su bendición. Y ahora ya no le quedaba nada. Esaú estaba muy enojado. Así que pensó y dijo... Ah, tan cuando, cuando muera a mi padre, voy a matar a mi hermano. Ya me robó la herencia. Ahora, ¿qué más me va a robar? Qué triste fue la decisión que tomó Jacob. Esta triste decisión de decir mentiras, aconsejado por su madre, traería muy malas consecuencias. Jacob sabía que había hecho algo malo y se sentía penado. Comenzó a entender que sus mentiras le causarían problemas a todos. Amiguitos, estamos listos para nuestra parte final de la historia. Qué interesante ver todo lo triste que pasó con esta familia. Pobre Jacob, está huyendo. Ahora tendrá que huir de su hermano que está tan enojado. Cuando decimos mentiras, son buenas o malas las consecuencias. ¿Qué piensan ustedes? Muy malas. Por eso hoy te quiero proponer que hagas tu corona. Aquí Daniel tiene la corona de lista que dice, con la ayuda de Jesús, Daniel siempre dirá la verdad. Vamos a ponernos esta corona porque nos vamos a proponer decir siempre la verdad, amiguitos. Aunque a veces nos castiguen o nos pase algo triste. Muy bien. Ahora yo tengo unas preguntas para ustedes y para Daniel. Y lo vamos a hacer con el siguiente juego. ¿Recuerdan qué hacía Saúl? Ah, él cazaba. ¿Y qué usaba? Una flecha y un arco, ¿verdad? Para cazar. Ahora voy a hacer una pregunta. Y acá tenemos un tablero con nueve, nueve cuadros. Cuando yo esté en la pregunta uno, Daniel, debes contestarla con ustedes, amiguitos. Y Daniel debe ir al número uno, ¿ok? Debes dar tu flecha al número uno. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿quién es el papá o el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Tú dices Satanás? Bueno, vamos a buscarlo en nuestra Biblia. ¿Están en Juan? Todavía no. 8.44. Dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Muy bien, Daniel. Satanás o el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Si no ha permanecido en la verdad es porque es mentira, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. ¡Wow! ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y tú y yo, amiguitos, somos de Satanás. No, somos de Jesús. Nuestro corazón pertenece a Jesús. Así que te invito a decir siempre la verdad. Vamos a lanzarlo. Lánzalo al número 1 porque lo contestó muy bien. Vamos, Daniel. ¡Excelente! Muy bien. Buena puntería. Bueno, ahora vamos a la número 2. Dice. ¿Qué puede hacernos mentirosos? ¿Qué puede hacernos mentirosos? Pero, ¿qué puede hacernos mentirosos? Primera de Juan. Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Está en Primera de Juan 4, 19. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice así. ¿Ve? Dice. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. ¡Oh, oh! No, me pasé a la siguiente pregunta. Perdón. El texto era Primera de Juan 1, 10. Lo corrijo. Primera de Juan 1, 10. Juan, en vez de decir la mentira. Decir la verdad. Decir la verdad y reconocer. Así que, amiguitos, para decir la verdad hay que reconocer que nos equivocamos y no tener miedo del castigo. Hay que reconocer que nos equivocamos, decir la verdad y afrontar las consecuencias. Si nos van a castigar. ¡Oh, se te cayó una! Vean por qué se te van a caer. Porque ahora esos trozos de mentira los vas a meter en este balde. Porque van para la basura. ¿Ok? Dani, ¿lo puedes botar ahí? Porque Jesús limpia tu corazón y te quita la mentira cuando tú le pides perdón. Vamos en el 4. 4. Apunta. Vamos. Muy buen lance. Excelente, amiguitos. Vamos con la siguiente, Daniel. El siguiente. Vamos. El siguiente. Córrete. Vamos a desprender otra mentira del cuerpo de Daniel. Y vamos a echarla ¿dónde? Aquí en este balde. Porque Jesús quiere que nosotros quitemos toda mentira de nuestro corazón y de nuestra vida. A ver. Una mentira más. Esta de acá que se nos había caído incluso. Voy a desprenderla. ¡Ay, ay, ay! Dice, Melina dice a su mamá que usará la computadora para hacer una tarea. Pero en vez, o un assignment, una asignación. Pero en vez de esto, ella se pone a ver videojuegos. ¿Eso estará bien o mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso será mentir? Sí. ¿Por qué? Porque está engañando a su mamá y a su papá. ¿Eso está bien? ¡No! ¿Qué debes hacer con eso? Botar. Botar. Decirle a Jesús que nos quite ese hábito de mentir, esa mala costumbre y que nos ayude. Sí, que nos limpie y vamos a botar la mentira aquí en la caneca de basura. Queremos que se vaya. ¡Vamos al 5, Dani! ¡Al 5! ¡Muy bien! Bueno, ahora se me cayó la otra mentira. ¿Dónde quedó la otra mentira? ¡Oh, está en mi pie! Creo que ahora soy yo la que tengo mentira. ¿Me la desprende, Daniel? ¿Está en mi pie? ¡Oh, no! A veces los adultos también nos equivocamos y tenemos que reconocer y pedir perdón a Dios. Bueno, Daniel me ayuda a quitar esta. Este trozo de mentira que dice, David no estudió para su examen. Vamos a verlo allí en la imagen. David no estudió para su test y su examen de la escuela. En el momento del test, él decide mirar a su amiga, la hoja de su amiga y copiar la respuesta del test de mal. Y quizás si la amiga está mal. Sí. Y también lo coge. Pero aunque esté mal, ¿eso está bien hecho? Aunque ella lo conteste bien. ¡No! Nosotros tenemos... Muy mal. Muy mal. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Hacer las cosas bien. ¿Qué debemos hacer? Hacer las cosas bien y estudiar. David debió haber hecho bien las cosas y haber estudiado más para su test en vez de engañar. Y se está realmente engañando a él mismo, amiguitos. Muy importante decir la verdad y ser honestos. Este será el seis. Vamos para el seis, sí. Muy bien. Y este es el último. Excelente tiro. Bueno, amiguitos. Nos despedimos deseando que Dios te ayude y que quite de tu corazón la mentira. Si has dicho mentiras o si constantemente lo haces, Jesús te puede perdonar. Limpiar tu corazón y ayudarte a ser un niño que diga siempre la verdad. Y ahora les voy a dejar una tarea. Allí en nuestras páginas les estoy dejando esta imagen para que ustedes busquen una cajita en casa. Esta va a ser tu caja, Daniel. Y mire lo que dice la caja. Dice nuestro mensaje. Dice, con la ayuda de Jesús, aquí vas a escribir tu nombre. Daniel, Andrés, Melina, Josefina. Cada uno de ustedes diré la verdad. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que ustedes digan una mentira, van a poner una piedra allí. Ay, dije una mentira. Van a poner una piedra. ¿Ok? Y en la noche o en algún momento del día, ustedes van a ir y van a decir, wow, esta piedra me recuerda que yo dije una qué? Una mentira. Mentira. Así que ahora tú vas a orar y vas a pedirle perdón a Jesús. Y vas a quitar la piedra de ahí de esa caja. Y ahora, ¿cómo va a quedar esa caja? Limpia. Limpia. Así va a quedar tu corazón. Así que espero que hagan su caja de la verdad, porque somos niños de Dios, de Jesús, que siempre decimos la verdad. Dios les bendiga.